... ... Bien saben que se encontró el hallazgo de una mujer quemada en la carretera Porcin-Huatuzco, donde afortunadamente, bueno, ya contamos con el detenido. Se subió, yo me jalé hacia adelante, me di la vuelta en U, en la esquina. Jalé hacia allá, hacia la otra. ¿Aquí se regresa? Sí, se da vuelta en U. Se da vuelta en U. Ah, pues acá estuve platicando con ella sobre el bebé, que le dolía mucho el estómago, y yo le dije que esta semana le iba a ayudar dinero para que fuera y se estuviera checando, y no le dolía de nada y ya estuviera al tanto. Empezamos a platicar bien, pero luego pues empezó una discusión, ella me metió una cachetada. A ver. La cachetada y pues la discusión que empezamos a tener, porque por eso la invité a cenar, para cambiar este... para cambiar lo que tenía yo en mente. Pero pues la situación pues se puso más complicada, más... más negra, pues ya fue lo que pasó. ¿Qué tenías en mente? Pues de la noche a la mañana se me metió ese pensamiento pues. ¿Qué pensamiento? Pues de asesinarla. Ahí se quedó la camioneta, ahí la apague. ¿Y no? Pues hice como que no prendía y pues ya no prendía. Abrí el cofre, me bajé, pues le empecé a mover los cables. Ya de ahí le dije a Cati, le digo, este, no te bajes. Le dije, no, te voy a ayudar. Ya se bajó. Sí, pues ya, pues así que, pues pasó lo que pasó, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Pues ella estaba de aquel lado, del lado derecho del cofre de la camioneta. Ajá. Fue mi mente. Fue lo que tú dijiste, ¿sabes qué? Aquí es donde se me va a descomponer, ¿por qué? Pues porque tenía yo esa idea. ¿Cuál idea? Dímela, díla. Porque termina rápido esto. Ajá, pues de asesinarla. Pero cuando se descompuso, fui para allá y empezamos a estar discutiendo. Y le digo, bueno, aguanta, voy a ver si prenda el empujón. Ajá. ¿Y te agachaste o qué hiciste? No, ajá. Pero vine ya por el cuchillo, pues. Por el cuchillo, pues. Ah, otra vez, repíteme eso, por favor. ¿Cómo sacaste el cuchillo? Ajá. Ya la última vez que, o sea, que yo me subí acá, fui para allá y le dije, pues, vamos a hacer el último intento. Fui de nuevo para allá. Le dije, ay, aguanta. Vamos a ver si prenda el empujón. Ajá. Porque yo la camioneta la prendí el empujón, porque, pues, una falla de la batería. Ven, sáquese el cuchillo ahorita. Ah. Y este, pues. Ajá. En eso yo me hice para acá, y yo fui. Entonces hacia atrás. Atrás de ella. Ok. Pero yo le dije, sigue lo moviendo con más fuerza. Y ahí, pues, yo saqué el puñal, y, pues, así que, pues, acá fue de ahí. Espacio. Espacio. Ajá, de ella. Ok. Porque yo estaba yo casi. Ajá. Y uno, dos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya, ya está rociado. Ya, flaca y todo. A ver, este número. Oscar, ya tiene el hambre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Como un dos. ¿Quién trae galletas? Dije que trae, no dije que era para él, pero bueno. ¿Qué es lo que hiciste para mí? Sí, sí, sí. Ya era una perraera. Esto. Aguanta ahí. Espérate. Espérate. Ahora. Ahora y acá. Y ya, se lo viento. A ver, un cerillo. Haz, haz como que prende. 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 Hazlo. No, 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 no. No, quitas el gas. Ah, bueno, ahí. De lejos se puso. Hazle, ¿cómo lo hiciste? Y ya. Ajá, ¿a qué? Le echaste el gasolito y después, ¿qué hiciste? El cerillo. A ver, este es el cerillo, carnal. Este es el cerillo. ¿Cómo lo hiciste? El cerillo. El cerillo. Y para casi más o menos. Para que no, porque esa madre como que hace el flamazo, ¿no? Así es. Ahora, te pregunto a ti, ¿en qué parte del cuerpo fue que le echaste más este... Más este... Espalda. En la espalda. Ajá, en la espalda. Señálame la parte donde le echaste más este... Gasolina. Gasolina. Bien. La espalda, bien. Bien. Pues todo, ya una vez que... Todo... Todo deslamado. Viste que se empezó a quemar. Así, bum, la flamota, ¿no? ¿Qué hiciste? No, pues ya... Rápido, pues. ¿Cómo estás? Ya se me salí... Estendido. Ya no dijiste nada. ¿Lo que te lo que te llamaba? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál ha tu trabajo? Gracias.